Todo tu cuerpo escupa el fuego negrita Tus tatuajes reflejan miedo negrita Cuando llegaste, la rabia empujó a la risa Me hipnotizaste como una cobra negrita Mirando al cielo, tus cuerpos ya anuncian tu regreso Todos los perros ya están aullendo negrita Es el momento de cerrar pocas bonitas Cuidado niña, ojo a tu espalda negrita Cuidado niña, ojo a tu espalda negrita Puestos puñales, a mucha gente les cita Mirando al cielo, tus cuerpos ya anuncian tu regreso Y todo el daño que hiciste por por nuestra enemiga Pegándose a nuestra piel Y tus miradas no causan más que una enfermedad Puestos puñales, a tu espalda negrita Puestos puñales, a tu espalda negrita Y todo el daño que hiciste por por nuestra identidad Pegándose a nuestra piel Y tus miradas no causan más que una enfermedad Que es mejor de la enfermedad Y tu espalda negrita Y tu espalda, creating lainkside Gracias por ver el video.